¿Para qué? ¿Se va a poner el agua fraca? ¿Vale? ¿En qué? ¿Lo pate el limón? ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡En qué? ¡En qué. ¡En qué. ¡En qué. En qué. ¡En qué. ¡En qué. ¿En qué. ¿Compra de canarias? ¡Vamos, por la. ¡Vamos! 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 250 de marzo Vamos para mi, a mis aislados, pero vamos a ver Bojo yo, bojo ¿Quién te va a pasar? ¿Y tú? ¿Y tú te vas a pasar? Se te va a pasar Sí, sí Me voy a pasar Y me voy a pasar El doctorado Me voy a pasar La agua, la tierra, la tierra, hay una agua, no se ve en agua Está en agua que nos va a llevar el agua, de las vidas del agua, de las vidas allá A nosotros somos de los madros, A aquellos días nos ve en la gente Y ahora solo, y luego vamos a hacer nada La tierra, yo creo que sí, y ahora vamos a hacer nada Gracias por ver el video.